Hola Sivivivis, hola amiguitos ¿Cómo están? Yo soy Sivivivis Pueden darle un like Yo soy Sivivivis, estoy en el primer video Entonces, ahora tengo un nuevo nombre para ustedes Este video comienza, tengo un nuevo nombre para ustedes Sandra Sivivivis, mis mejores amigos Sivivivis Les quiero presentar una cosa que es maravillosa No lo pueden dudar Hoy vamos a ver cómo podemos pintar la boca Bien y firme ¿Quieren ver? Cosa Coges un pincel Vas pasando a las curvas Aquí haría hay Aaaaah 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 Solo un segundo Solo un segundo Un segundo Tengo que usar Aaaaah 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 Aquí está Aaaaah Lo encontré Tengo que, Si quiere seguirme en las redes sociales Coges sivivivis Pero no en facebook Para que con facebook Es cine mismo En youtube A mí se hagan a mi ahora Que es tanto Coges sivivivis No tengan dudas Que este video Será magnificante para algunas gentes y si vive esta en todos lados y vive esta en tu vida bye